¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acaban de ver esa intro nueva de mi canal, esta es la persona que se encargó de hacer esa intro, se llama Blin, su canal se llama obviamente Blin, aquí tienen su canal, también se dedica al juego de COD Mobile y va comenzando, 188 suscriptores, pero amigos aquí les voy a pasar un pedacito de su video para que ustedes vean el nivel de edición que tiene este canal, este canal en un futuro va a ser grande, va a ser muy bueno, así que espero que les guste, aquí les dejo un pedacito de este video, que es de la nueva, nuevo sorteo de Halloween para que ustedes lo vean y chequen la calidad de este canal, así que venga vamos a ponerlo. Tenemos el emote que... ¿Qué demonios? Trompe Eso, eso, eh, 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 eh Una eternidad más tarde A ver, cuánto, cuánto tarde este emote, ¿no? La granada que esta vez ha innovado con su diseño, yo no sé si la explosión es distinta, pero el diseño está aún Tenemos la M16 que últimamente está rompiendo bastante, con su mirilla personalizada que está super cool Así que sin más chicos, vamos a comenzar con este video y vamos a confiar en la katana porque es lo que más quiero, ¿no? Así que vamos a darle 20, por favor, crucen los dedos y vamos allá Y bueno amigos, ya poniendo aquí el video de mi amigo Blin, este, haciéndole promoción para que ustedes vean lo que contiene este canal, está buenísimo Yo les aconsejo que se vengan y chequen los videos, o sea, está impresionante cómo edita y cómo hace sus videos Así que ahora sí vamos a comenzar con el sorteo, amigos, este, vamos a empezar con esto muy suculento y cachondo aquí del canal Mucha gente me estuvo apoyando demasiado, así que vamos a darle aquí en copiar el vínculo Copiando aquí lo que viene siendo el vínculo del video de mi amigo Blin Y nos vamos a ir a esta página que tenemos aquí, que se llama YouTube Comment Picker Esta página la acabo de checar apenas, ya sé que les había dicho que iba a ser la de Sandra Saires Pero si ustedes van a esa página en este momento no está funcionando, no sé qué es lo que le pase No está funcionando, ya tiene tiempo, apenas estuve calándolo desde ayer en la noche, no estaba funcionando Así que me dediqué a ver esta página, de hecho la pueden checar en YouTube y hay mucha gente que hay sorteos en esta página Así que bueno, vamos a ver los comentarios que tiene Blin en este video Tiene, vamos a ver aquí dice 1, 2, 3, 4, 5 comentarios amigos en total Así que vamos a la página, ya tenemos el vínculo copiado de este video Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean que no hay trampa Aquí vamos a copiar el vínculo, lo que viene siendo del video de mi amigo Blin Le vamos a dar a pegar Aquí esta de abajo me parece muy interesante, esta que dice filtrar usuarios duplicados Esto es para la gente que se creyó muy lista, comentando como 20 veces yo participo Poniéndole aquí esta palomita, solamente te va a tomar un comentario por usuario Así que me parece genial para no estarlos quitando Así que bueno, aquí le vamos a despalomear para ver los 5 comentarios Aquí le vamos a dar, aquí les pongo con una flechita Obtener comentarios de YouTube Y aquí me aparece cantidad de comentaristas, 5 Y bueno, abajito aparece este botón que dice empieza el sorteo, elige un ganador al azar Vamos a darle comienzo Y bien, aquí aparecen todos los usuarios que estaban comentando el video de Blin Aquí pueden ver que el ganador es Felipe Kevin Felipe, Meini Cortez Meini Cortez Así que bueno, vamos a darle aquí click a lo que viene siendo su perfil Y nos va a aparecer aquí en YouTube Aquí lo tenemos amigos Para que vean que no hay truco en esta página, no hay trampas Me salieron los comentarios, me salió el perfil de la persona ganadora Así que ahora sí amigos, ya que les demostré que esto es totalmente válido Vamos ahora sí a mi canal Y vamos al video que les había dicho que yo que comentaran, yo participo Aquí lo tenemos, es el de los 10k Había pedido 20k para este video, pero el apoyo fue brutal Y bueno amigos, aquí tenemos ya lo que viene siendo el video Yo les había pedido en este video 20 mil vistas Llegó hasta las 10 mil, pero el apoyo en likes y en comentarios fue brutal Este video ha sido yo creo más épico en mi canal Con más comentarios, con más likes, con más de todo O sea, vistas impresionantes también No me esperaba el apoyo de la gente de esta forma Pero bueno, lo hago para ayudarlos amigos Lo hago para que ustedes obtengan algo En este aniversario yo sé que mucha gente quería el Goz Yo sé que mucha gente quería de alguna forma algo de Activision que les diera Así que vamos a copiar lo que viene siendo el vínculo de este video Como les dije, pongan aquí abajo yo participo Porque iba a ser este tipo de sorteos Aquí les puse en comentario fijado lo que tenían que hacer Mucha gente estuvo comentando varias cosas Pero bueno, se va a tomar todos los comentarios No importa lo que hayas puesto Se va a tomar como yo participo Para que vean que aquí no queremos hacer menos a nadie No nos vamos así directo a que pongan exactamente lo que yo dije Solamente con comentarlo ya estaban participando amigos Así que aquí tienen todos los comentarios Son demasiados 1700 comentarios amigos Así que bueno, impresionante Todavía no me la creo Ahora sí vamos a la página Y vamos a copiar lo que viene siendo el vínculo Aquí en la página amigos Aquí pegamos el vínculo En esta ocasión sí le voy a poner Filtrar usuarios duplicados Porque mucha gente estuvo comentando Muchas veces yo participo Este, creyendo que no me iba a dar cuenta O creyéndose muy listos Así que bueno amigos Aquí con esto palomeado Ya no van a participar Este, muchas veces Solamente una por usuario Que está haciendo el filtro Aquí en la página automáticamente Así que bueno amigos Vamos a verlo en obtener comentarios Y van a salir muchos comentarios Unos 1600, 1700 Vamos a ver Aquí vamos a esperar Que nos salgan todos los comentarios Puede que sean un poco menos Porque deben de ser más de 200 o 300 Así que bueno Aquí me dio 1417 Aquí como les digo Está descontando los comentarios duplicados Pero vienen siendo Como unos 300 comentarios Que son duplicados De gente que estuvo comentando Yo participo muchas veces Así que bueno Aquí los elimina automáticamente la página Y ahora sí amigos Viene lo bueno Ahora sí Vengan los tambores Venga ahora sí La emoción del video Un momento de silencio Para dar el comienzo A lo que viene siendo El ganador de esta cuenta Del Ghost de Plasma De lo que vienen siendo 5 personajes exclusivos Y bueno Yo les deseo suerte a todos Espero que les vaya muy bien Y más que nada Pues gracias por participar Gracias por apoyarme Se viene otro sorteo Así que ahorita les comento Así que amigos Ahora sí Vamos Vamos Mi chaca Dale comienzo Mucha suerte amigos Hasta yo estoy emocionado Así que vamos a darle comienzo Y el ganador es Chachachachan Tambores Tambores Pónganme los tambores Uy 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 Emiliano Castro Canchola Es el ganador De entre 1417 comentarios En serio amigo Tú sí que tienes suerte No sé cómo le hiciste Este es el ganador amigos Aquí les pago su perfil Emiliano Castro Canchola Eres el ganador Pásame aquí No sé Si estás viendo este video Comenta abajo Voy a checar tu perfil Que sea el mismo Para estarte dando la cuenta Lo que viene siendo el email La contraseña La cuenta ya es tuya Emiliano Así que muchas felicidades hermano Gracias por todo el apoyo Gracias a toda la gente En serio Mis videos ahorita están Al full Están al top Y estoy ganando mucha gente Por estarlos ayudando Que es algo que me nace Me nace del corazón Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este sorteo Como les digo No hay trampas No hay nada Y bueno Para el siguiente sorteo Como les comentaba El lote del Ghost Va a ser el Capitán Price Va a ser el pase de batalla Y van a ser cosillas Ahí interesantes Me parece que también El personaje Adler Que también ya hicimos El tutorial En la beta de Cold War Así que estamos esperando A que llegue el código Para meterlo a esa cuenta Así que son como Cinco personajes exclusivos Y bueno Ya mañana les paso Algo más interesante Acerca de este sorteo Para que estén muy atentos Y de momento Ya terminamos este sorteo Muchas felicidades al ganador Y bueno amigos Viene siendo todo Gracias por participar En serio Me apoyaron demasiado No me la creo Muchísima gente Comentando Muchísima gente Diciéndome cosas buenas Me motivaron Me hicieron el día Y bueno amigos Viene siendo todo Gracias por todo Yo soy El Chaka Gracias Gracias En serio Gracias Totales Nos estamos viendo En un siguiente video Que estén muy bien Felicidades al ganador Y gracias a todos Por participar Hasta la vista Adiós Bye Bye ¡Gracias!